chacos como estamos bienvenidos a otro vídeo y el día de hoy estamos con este pisec una carta del inter y bueno interesante la carta nunca lo había visto creo que sacó un feature star hace poco y bastante gente dice que es bastante bueno yo lo he probado la verdad es mi primera vez y bueno estamos saliendo una carta que tristemente no tiene ni anticipación ni barrillas pero bueno vamos a ver cómo defenderá en game no una carta que por cierto también tiene aéreo 1.196 y vamos a ver el cuerpo no creo que lo que más aparenta de ser buena la carta bastante agilidad bastante balance buena velocidad salto 99 y con el aéreo perfecto muy buena fuerza también y bueno estamos hablando de una carta que quizá le falta agresividad vamos a ver si es tiernecito porque si es tiernecito no me gustaría la verdad pero vamos a probarlo y a ver si es mejor por ejemplo que un bastón y pero vamos a ver también hay que es una cosa esta carta va a mejorar sí o sí ya le ganó al milán y ya es campeón y a ver unos bolsitos va a meter seguramente así que bueno chicos vamos a ver una carta que sí o sí va a mejorar y vamos a hablar también de su potencial porque bueno tenemos al costado a un gran sendera como es el y pero vamos a ver y hablar de vamos a ver qué tal va este amigo pisec empezamos hablando chaco de nuestro compañero pisec un gran central con un cuerpo muy especial no y muy sencillo dayer quizás peor el cuerpo que dayer en algunos aspectos puede ser algunos momentos que sienta peor dayer por la agilidad y el balance y a ver la carta un poco rara no una carta que tampoco no tiene ni anticipación que me parece súper importante pero tiene intersección que va a rendir por supuesto a ver una carta muy veloz muy rápido con el físico bastante bueno es el típico central que yo no lo tocaría que defina solo prácticamente porque siento que cuando no tiene anticipación les cuesta mucho defender y a ver si empezamos hablando de la carta y la comparativa me parece mejor carta que bastón y pot si yo creo que sea mejor carta que bastón y pot porque me parece que es un poco más rápido la movilidad muy parecía de ambos muy parecía y a ver igual bastón y tiene barria por ahí me gusta eso en ambos encarador siendo un poquito más rápido este hombre y un poco más seguro un poco bueno tanto tampoco no siento que bastón igual define bastante bien cuando lo tienes moviéndolo pero a este siento que no lo tengo que mover mucho porque bueno tiene encarador que siento que el encarador cuando se mueve un poquito ya como que se sale la posición entonces no podemos volver porque la carta es bien pesada no estilo dayer aunque tenga 80 en realidad no y a ver me parece mejor que un color por ejemplo si me parece que puede mejorar un urban por ahí un canavaro pero para mí no me mejora a bastón y showdown no me mejora buen giorno tampoco que bueno yo no es un center que me gusta mucho no me mejora por ejemplo esa ley que lo tengo acá y aunque mejore yo creo que salí mejor carta y más si tú tienes un desalí evolucionado porque yo estoy hablando de salir básicos el que salí que yo tengo chacos es el desalí básico no mejorado que el mejorado tiene 89 ritmo o algo así estamos hablando central que es un mucho más rápido no entonces si hablamos de eso me parece que salí mucho pero mucho mejor central a ver te puede mejorar un colibald y por ejemplo militado bueno no creo que el evolución pero te puede mejorar el no sea el 20 will car por ejemplo no no sé si tampoco te mejora o rudiger o un barán de evolución es que a ver la carta es súper buena pero es muy parecido a dayer muy parecido seguramente a incluso ahorita dayer es mejor porque es la movilidad como digo es muy eso es muy especial y hay que saber mover a estos jugadores no hay tantos centrales tampoco en la en cómo se llama en la serie a bueno por ahí un tomori escondido no danilo por ahí pero cada vez te dice que ya es mejor que todos eso yo creo que los mejores centrales que tiene ahorita la liga serie a bueno aparte obviamente estaba lucio en su momento ya no está lucio me parece creo que lucio es de la bundesliga del mejorado yo creo que igual mejor un lucio ya lucio me parece que defiende mejor obviamente lucio defiende mejor pero la velocidad de lucio la movilidad ya se queda un poco corta y estos centrales te ayudan mucho con lo que es la velocidad en camino largo sobre todo cierto muy de salida es que es una carta como si fuera el hijo de salida pero siento que igual tiene que defender mejor y la movilidad también te va a costar mucho me parece mejor que hincapié si yo creo que sí aunque no tenga barreras que de hincapié si lo tiene me parece que hincapié si lo mueve se te va a ir muy fácil no me gusta mucho hincapié de este año lo veo muy chiquito muy pequeño parecer este hincapié no que piden la vida real sea un hombre bastante físicamente se ve gigante pero en fifa no sé por qué no pasa eso y a ver yo creo que no me no me mejora por ejemplo a rafa marquez evolution si es que lo podemos poner por ahí que rafa marquez un gran central también y a ver me parece mejor que cole pero claro es que coler le falta la velocidad que la tiene está acá hay momentos que por ejemplo solo teniendo mapache ya la carta defiende mejor que dice cualquier carta blanc por ahí seguramente maldini básico y aunque maldini básico tiene barreras pero igual me parece mejor central no sé qué más les podría decir así simplemente tiene el mapache no obviamente van like van dyke este cualquiera de los van dykes creo que te mejora cartas como ricardo carvalho al menos que ahorita lo estoy viendo ese cutie romero tiene pinta de ser mejor no lo he llegado a probar pero tiene pinta de ser mejor que esta carta obviamente lucio varán este fútbol verde sin evolucionar a ver por ejemplo el beach no el mejor de todos en 94 se me parece mejor pero el de 91 quizás este vice sea mejor que ese vídeo que yo tengo ese vídeo también si hablamos por ejemplo el cambio que es una carta también bien parecía en movilidad me parece que cambie para mí es mejor caso sólo el base y bueno ahorita hablaremos de la mejora que puede tener este vice no bueno ya con evidentemente este partido cuenta le faltan seis goles para mejorar y a ver los partidos que le toca al inter ahora creo que están muy accesibles por ejemplo del torino aunque tenga buen giorno full fantasy creo que tranquilamente puede ganar y meter su bolito por ahí eso es lo lo mismo y el horizonte me parece que lo mismo también así que va a dos goles debería meter seguramente contra el torino a veces seguramente sus seguritos y ahí los goles van a llegar poco a poco y por supuesto ya tiene una mejoras asegurada ya porque alguien al torino le va a ganar y al horizonte también así que tenemos una carta que va mejor hacha pero la pregunta que se harán todos es papas mejorando me podría llegar al nivel de desaylee de campbell de village 94 que cartas que han salido ahorita como lucius por ejemplo yo creo que no no llega al nivel de desaylee ni que campbell que creo que es lo mejorcito que han salido en defensas y a ver que todos los los evolution que han salido de las que hay evolución plata que también se ven bastante buenos que tienen tres estilos de juego no creo que te mejore un desaylee no soy fan de córdoba la verdad pero hay gente que debe ser muy fan no creo que sea mejor que beach tampoco en mi opinión me parece que es un centralazo pero brutal aunque no tenga ninguna de las intersecciones o anticipación tiene un súper cuerpo y mete mucho gol de cabeza también hizo lo que me encanta de village rena tampoco la verdad roben díaz y van day tampoco fernian tampoco no llega a ese nivel de ninguno de estos ni que desaylee que este color por ejemplo yo creo que lo podría mejorar es que color tiene una tiene algo que no convence mucho que es la velocidad que tiene y la presencia física porque estamos hablando central que ese no es el evolution estamos hablando central que mil 86 y no está rápido no compañía es un centralazo se acaba de ser el mejor seguramente el cambio por ejemplos me parece que está el nivel del de este vice por ejemplo no hay un está bastante bueno que me gusta el 92 me parece donde está es bastante bueno podría mejorarlo si la verdad que ahorita me gusta más en esta que este vice pero si mejora seguramente por la velocidad lo mismo que pasa con con nuestro compañero no entonces ahora ojo por ejemplo me parece un gran central bandai y si es un buen central le faltará velocidad pero me parece que es mejor también que este vice bueno yo no me parece que también si hablamos de central en la serie a calo interesante lo he echado que hasta dice que no ese bastón y me parece que es una carta brutal y más si tú llegaste a mejorar a bastón y pues no hay discusión no está casi que un poco corto no me gustan mucho los estilos el fin de bastante bien por momentos de sentirá mejor defensivamente pero va muy bien eso sí no es una carta que yo compraría es una carta que este vice que al menos si me toca los porque bastante bueno si mejora el uso ya mancini a todos estos a tomori aunque bastante bueno tomori pero me parece que lo mejora teo me parece lateral breven lo mejora gatti todos estos chacos es una súper carta hay evolución también que ni siquiera he tocado militado por ejemplo me parece que militado ahora es mejor quizás si ya mejora este vice en los dos puntos puede ser que si lo pueda llegar a mejorar no por ejemplo pero es un súper central bastante bueno el cuerpo hay que saber utilizarlo muy dayer por ahora me parece que es muy dayer y seguramente está en el mismo saco que dayer y bueno sería me parece todo por esta cartita tan buena que me ha salido en rojo también se dio sin más y min que ni siquiera lo he puesto en el banquillo se más y me ya tiene el vídeo del canal creo que tienen todas las cartas decime papas ha subido tantas 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 pero falta tal pues me lo dicen pues que yo tampoco soy adivino a casa sin más y por ahí escondido que está subido y ojalá llega mejor a este jueves un beso grande a todos y nos vemos después adiós